Mi nombre es Leonardo Hernández, estoy en la santería y soy olorilla. ¡Qué rollo, qué rollo! ¡Comenzamos! Ahora sí, por fin. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, muy bien. Te veo un poco nervioso. Ya habías... Me habías comentado que no habías grabado podcast. Sí, no, no había grabado. Oye, ¿y entrevistas, algún medio? Sí. ¿Y qué tal? Pues bien, bien, me gusta. Oye, pues fíjate que traes un tema bastante interesante, que la verdad yo me declaro que no sé mucho, ¿no? O sea, incluso yo diría que no sé nada de la santería. Entonces, me gustaría que empezáramos desde lo básico y que tú nos guíes un poco en la conversación, porque tú eres el experto en el tema de la santería. ¿Cómo quieres que iniciemos esta conversación? No sé, igual tú me puedes preguntar y ya. ¿Qué te parece, iniciamos? ¿Qué es la santería? Para los que nos están viendo y no saben, porque, como te comentaba fuera de cámaras, a veces tenemos idea de algunas cosas, pero ni siquiera sabemos, ¿no? O sea, hay muchos tabús en la… sobre todo el tema de religión. Hay muchísima desinformación, ¿no? O sea, creemos una cosa y pues realmente termina siendo otra cosa. O sea, no sabemos qué onda. En realidad, más que santería, el nombre correcto es Yoruba. Venimos de una religión, de un culto a Yoruba, donde se comienza en Nigeria y después pasa a reformarse por medio de los esclavos a Cuba. Es donde nace la cuna de nuestra religión. O sea, ¿ahí empieza la santería? En realidad, comienza la santería porque antiguamente se veneraban los santos católicos para, vaya, como no estaba como tan marcado, para no ser como tan penalizado de las cosas en nuestra religión, pues adaptaron los santos católicos para poder como no disfrazar, pero sí como que resguardar lo que era el orilla, o sea, un decir, la sincritización. Comienza con el santo niño de Atocha, Elecua, Santa Bárbara, Changó. Me explico, virgen de regla, Yemayá, la caridad del cobre ochun. Entonces, ya cada seguidor de orilla, como tal, veneraba al santo católico, pero atrás siempre estaba la deidad del orilla. Como tal, por eso se llama, por eso la gente lo llama santería, pero el nombre correcto pues es Yoruba, o sea, venimos del culto Yoruba. ¿Yoruba se llama? Sí. Ok. Oye, ¿y cómo tiene vertientes la santería o cómo está la onda? Bueno, dentro de sus vertientes hablamos de cuatro ramas, en las cuales está lo que viene siendo el palomayombe, está lo que viene siendo el espiritismo, está lo que viene siendo Ifá, y como tal, pues la hocha, ¿no? Por eso somos seguidores de orilla, que en realidad es la parte adecuada como se debe de marcar. ¿Por qué seguidores de orilla? ¿Por qué? Porque todos tenemos un ángel de la guarda, que desde antes que llegáramos a la progresión del mundo, pues ya estaba determinado en nuestro camino. Y esa es la parte que va hacia nuestro lerí, que viene siendo nuestra cabeza, o el santo que consagramos en nuestra cabeza. O sea, ¿qué cada quien puede consagrar a un santo diferente, por así decirlo? Sí, en realidad, como tal, el santo, tu ángel de la guarda, te determina como hijo dentro del mundo, al momento que tú haces la bajada por medio de Ifá. Que Ifá es la parte correcta en la cual nosotros debemos llegar a Orumila, hacer cierta ceremonia, y ahí nos determinan realmente quién es el ángel de la guarda. Pero ¿quién lo determina? Lo determina Orumila, a través de sus hijos. Entonces, fíjate que a mí me parece muy interesante la santería, porque de todas las deidades, yo percibo que es como la más compleja, porque tiene muchas vertientes, o sea, muchas, incluso hasta posibilidades, o sea, que no nada más trabajas con una deidad, o sea, puedes tener santos, y eso está muy interesante, o sea, que puedas tener esa posibilidad, no solamente de uno. Así es. Como tal, al momento que uno se consagra Ocha, siempre dentro de, como tú lo llamas, sus vertientes, nos viene hablando, nos viene marcando que son cinco de fundamento, o cinco de base. En ellos está lo que viene siendo el Ekuá, Ochun, Yemayá, Changó, o Batalá, que son los cinco santos de cabecera, o sea, de cabecera, viene diciendo que esos van de cajón en toda Ocha, o en toda consagración. Tú puedes ser hijo de, un decir, por ejemplo, yo soy Oloya, que viene siendo que yo soy hijo de Yansande, Oya, todos los días del mundo. Entonces, por ejemplo, al momento que yo nazco, nazco también con esos cinco santos dentro de base o de fundamento. Pero si nos vamos por la criolla, por la parte criolla, si nos vamos por la tradicional, en la afro-cubana, perdón, y la criolla habla donde, por ejemplo, en Nigeria, los sacerdotes del culto yoruba solamente reciben la deidad o el poder del santo que es tu ángel tutelar de la guarda. O sea, no te entregan cinco de fundamento, solamente te conectan con el que es tu ángel de la guarda. Y pues obviamente cada quien tiene su ángel de la guarda, ¿no? O sea, eso es como, por así decirlo, el que se te asigna al nacer. Sí, así es. Y como tal, bueno, yo vengo por la afro-cubana, donde nos entregan cinco de base y tu ángel de la guarda. Ya si tu ángel de la guarda va dentro de esos cinco de base, pues ya solamente es un complemento más en, ¿cómo se llama? En la iniciación. Híjole, me parece muy interesante. Ahorita que estás hablando de la parte de Cuba, ¿cómo lo manejan allá? ¿Ellos son como los pioneros en la santería o es de África? No, nosotros venimos de una raíz en la cual es ancestral. Me explico, o sea, no podemos nosotros cambiar algo que ya está escrito o ya está hecho por nuestros antepasados y por nuestros mayores. La forma correcta es dejarnos guiar por nuestros mayores. Pero todo lo que viene siendo la santería o la religión yoruba es un estudio. Como tal, tienes que estudiarlo, tienes que prepararte. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar. Un decir, por ejemplo, si yo le agrego más cosas a un hebó, que viene siendo, para nosotros un hebó viene siendo un complemento que nos puede salvar como una obra, no puedo yo quitarle, o sea, que le falte algo o ponerle demás. ¿Me explico por qué? Porque eso ya está predicho realmente lo que se tiene que hacer. Eso es lo que uno tiene que hacer dentro de la religión. Poseemos regla de ocha, o sea, por regla nos vamos manejando dentro de la religión. No podemos modificar o alterar las cosas porque entonces no sería lo mismo. Ya, ya te entendí. Oye, me gustaría que, digo, ahorita que nos diste una pequeña explicación, yo te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Todo aquel persona que está en la santería, a lo mejor en tu rango, o el poder que tienes, ¿necesitas nacer con ese don? ¿O tú puedes adquirir ese don a lo mejor leyendo, estudiando, como lo mencionas? Bueno, dentro de esta parte es una buena pregunta. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Porque la religión en realidad salva. La religión nos salva y te transforma o cambia tu vida. El santo es una cosa demasiado grande que no tiene una explicación. Y en realidad no necesitas nacer con esta facultad o con un don, pero sí habla también donde no todos tenemos cabeza para poder llevar corona. O no todos nacen con la posibilidad de poder adentrarte a esta religión. E incluso ha habido personas que, hay hijados que yo tengo, que han tenido la posibilidad de poder hacer las cosas y hasta el día de hoy no las han hecho. Pero también tengo hijados que no tienen la posibilidad y el santo los ha jalado. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de su astralidad, dentro de su camino que conecta con la religión. ¿Me explico? O sea, yo lo llamaría la fe. Quizás no sea como un acto de fe, pero sí como es una consagración directa donde se te entregan diferentes deidades. Mucha gente, por ejemplo, en Cuba dice que se te entregan poderes, ¿no? Pero en realidad son deidades que se nos dan. En realidad, mi forma de pensar es que el santo te escoge, el santo te lleva, te toma de la mano y te lleva. Pero no todos podemos, vaya, cruzar a lo mejor ese portal, esa puerta o ese mar que hay más allá dentro de lo que pensamos que es la religión, como la gente lo imagina o lo piensa. ¿Me explico? Sí. Ampliamente, vaya, no todos nacemos para estar dentro de... Pues es que también yo creo que es mucha responsabilidad. O sea, al momento que tú te metes a alguna religión o te metes con alguna deidad, porque las deidades son celosas. O sea, son... O estás conmigo o no estás, ¿no? Es lo que yo he entendido de que he hablado con Buejos de Catemaco, que estoy hablando contigo. Y me parece muy interesante porque sí tienes que seguir una línea. No puedes como decir, ahora estoy contigo y luego me voy a otra deidad. Eso está... Te puede ir mal, ¿no? O sea, sí, sí. Sí, pues todo causa como un desbalance. Tienes que tener como que todo balanceado para poder llevar un camino a seguir. ¿Me explico? Sí. Vaya, dentro de lo que nos viene hablando para eso está nuestros mayores, nuestros ancestros, que también en la parte espiritual es una parte fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque el muerto para el santo. O sea, si el muerto no está en... ¿Cómo te puedo decir? En concordia con lo que se hace, entonces no va a dejar que tú puedas llevar un desenvolvimiento dentro de la parte religiosa. Entonces es lo que también... Una de las cosas que yo he aprendido dentro de esa religión es que, como te puedo explicar, un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos se perderían. En realidad, el muerto ya dio un camino a seguir, ya vivió, ya lo trascendió, ya lo pasó. Y él es el que también nos va como que abriendo la puerta a ciertos caminos dentro de nuestra religión. Es por eso que dicen, ¿no? Pues yo traigo tantos muertos, por así decirlo. Ajá. Todos, como seres humanos, cargamos y poseemos una espiritualidad. Todos tenemos una espiritualidad. Que eso es una parte y esencia de nosotros con la cual venimos al mundo. ¿Y cuántos muertos te puede descargar? Va dependiendo. Porque, por ejemplo, como tal, tú tienes que aprender a conocer tu cuadro espiritual por medio de misas espirituales. Por eso en la religión yoruba nos dividimos o se divide en cuatro partes. Lo que es el espiritismo, lo que es el palo mayombe, lo que es ocha y lo que es ifa. ¿Cuántos muertos puedes descargar? Hay infinidad de espiritualidades que somos como una esponja que puedes absorber para bien. Pero también hay espiritualidades que se te quieran pegar para negativo. Entonces, uno tiene que saber desprenderse, como dicen los muertos oscuros o los muertos sin luz. Podemos desprenderlos para que no traigan disturbio a la vida de la persona. O a la vida de Liyabó, que es el nombre cuando se le da a un iniciado. O al Oloricha, que significa que somos sacerdotes dentro de nuestra religión. O sea que hay personas de bajo astral, por así decirlo. Medio astral y alto astral, ¿a eso te refieres? En espiritualidades, sí. Como todo en el mundo, hay espiritualidades de bajo astral, de medio astral y con astralidades más altas. Y va dependiendo también de la vibración que uno como ser humano va manejando dentro de su camino o de sus envolvimientos. Oye, y por ejemplo, esas personas que no tienen luz, se me ocurre ahorita así a bote pronto, ¿es porque hicieron algo mal acá en este mundo? En realidad fue porque algo dentro del mundo en el cual ellos vivieron, pues fracturó esa parte dentro de su camino. Que podemos hablar de personas que se han suicidado, podemos hablar de personas que han sufrido un accidente, o una muerte trágica, o una muerte repentina. O ya son espíritus que vienen hacia la vida de nosotros, trayendo disturbios dentro de nuestro camino. Entonces, no es lo mismo que tú tengas una espiritualidad, no sé, de un árabe, me explico, pero ese árabe cargaba cosas espirituales y desenvolvimientos en los cuales sus vibraciones son más altas, sus frecuencias son más altas, y al momento de ver, pues se apega hacia ti. ¿Para qué? Para darte un conocimiento, para darte una evolución o un desenvolvimiento dentro de tu camino, dentro de tu vida. O sea, te va a ayudar de alguna forma. Exactamente. Perdón, o sea que, a ver, ahorita ya estoy como pensando más. Entonces, de alguna u otra forma, esas personas que están en este mundo y hacen el bien, ¿quieren trascender para seguir haciendo lo que están haciendo en vida, por así decirlo? Así es, en base a que uno le va dando la evolución a través de la oración, a través de las cátedras en las cuales nosotros nos vamos guiando. ¿Por qué? Porque si vamos hablando de la parte espiritual, pues también tenemos una jerarquía, una cátedra en la cual nosotros como espiritistas vamos tomando una evolución, a través de las doctrinas del maestro Allan Kardec. ¿Me explico? Donde ahí nos viene hablando de jerarquía, nos viene hablando de escalas, nos viene hablando de espíritus obsesores, obsesores, qué hay después de la muerte, vas estudiando realmente la parte en la cual cuántos tipos de médiums hay, qué capacidades tienen y vas comprendiendo la evolución de tu cuadro espiritual. Y eso te va ayudando también a tener una evolución dentro de la religión yoruba. ¿Por qué? Porque es este lobio ocho, o sea, el muerto para el santo. Si el muerto no está en concordia con algo y el muerto para una ceremonia, tenemos que ver qué es lo que necesita el muerto. ¿Por qué? Porque es la parte principal para nosotros poder darle evolución. Ancestralmente, porque venimos de una regla de ocho, que ya fue marcada por nuestros ancestros. Ya, ya te entendí. Entonces hay un trasfondo muy cañón, o sea, estás en este mundo terrenal, pero a lo mejor la misión es trascender y poder seguir dándole el poder a alguien más, ¿no? Que es como, les llaman, comentabas que es materia, las personas que pueden, que tú, cuando tú llegas a otro punto, de otra dimensión, puedes poseer materia para que tú a través de esa materia cure. No sé si lo estoy explicando bien o cómo es. Mira, en esta parte, de la parte de la labor espiritual, en realidad, nosotros tenemos, por ejemplo, si hablamos de espiritismo, nos vamos a lo que viene siendo Colombia, o nos vamos a lo que viene siendo Venezuela. Y en esas partes del país, hablan de María Alionza, hablan del Indio Hueque Puro, de sus potencias en su país. Si nos vamos a lo que viene siendo Francia, en esas culturas, hablamos del maestro Allan Kardec, que fue una persona que aprendió el espiritismo porque ya lo tenía marcado y él reformó nuestra parte espiritual con otra diferente cátedra, otra diferente enseñanza y doctrina espiritual. Nos vamos a Cuba y hablamos de un espiritismo cruzado, del Indio, de la Gitana, de la Monja, del Árabe, de diferentes espiritualidades. Y llegamos aquí a esa parte de México y una parte grandísima que nosotros tenemos, un campo espiritual muy amplio y muy grande, pues es la parte de la espiritualidad del Niño Fidencio, que fue una persona que era curandero, que fue como nosotros, un ser humano con vida, con carne, con hueso. Y al final, pues se convirtió en una potencia mexicana. ¿Por qué? Porque si tú vas a la parte donde él está, en espinazo, pues hay muchos seguidores de él y materias o cajas, cajones, como le llaman. Pero en realidad todo conecta a la raíz. ¿Cuál es la raíz? El espiritismo. O sea, solamente es una rama más de un árbol tan amplio. Pero realmente la realidad es que para que ellos puedan conectar con esa espiritualidad, tienen que haber desarrollado su propia espiritualidad para poder conllevar ese acto o esa labor espiritual. ¿Qué pasa en esta parte? Que hoy por hoy, pues ya dicen en materia, cajón, cajita, pero en realidad somos espiritistas. O sea, yo me considero espiritista. ¿Cómo puedes definir un espiritista? ¿Qué es el espiritismo para ti? Un espiritista es una persona que está capacitada y preparada para poder conectar con espíritus y poderlos desenvolver con la parte mediúmnica en la cual somos nosotros un vínculo, un teléfono, digamos, del más allá y poder mandar mensajes de los espíritus hacia la tierra. O sea, somos la conexión que se hay entre la persona y el espíritu. Somos el vínculo. ¿Qué es lo que decíamos? Bueno, lo comentaba hace rato, ¿no? O sea, que tú eres ese vínculo para poder curar, no sé, a lo mejor algún síntoma o lo que sea. Sí, a través de esta espiritualidad que al final del día, pues fue un curandero, fue una persona que ayudaba, una persona que daba el consejo, espíritu consejero y al momento que ya él viene sobre nosotros y toma nuestro cuerpo, pues a través de eso él viene sanando o ayudando a las personas para darles un bienestar o un desenvolvimiento. ¿Por qué la iglesia católica, si nos metemos a todo eso, no lo admite, no lo quiere? Bueno, porque pues era yerbero, era curandero. Más sin embargo, pues la gente ya ahí lo hace con acto de fe, porque la gente al momento que llega con él, con esa espiritualidad, busca en él la fe para poder sanar o para poderse mejorar o solucionar sus problemas. Que si vamos a ese campo tan amplio, más que un acto de fe, pues es una enseñanza y es una doctrina, o sea que él trae muy amplia. Puedo decirte que es una potencia grandísima para nosotros los mexicanos, esa espiritualidad es una potencia grandísima, que la gente que sabe de lo que estamos hablando, sabe que realmente es así, porque los que mantenemos esa llama encendida, pues somos todos los feligreses, toda la gente que va buscando la sanación a Espinazo, Nuevo León, que es donde está la matriz, donde él se encuentra sepultado. Que es muy interesante del Niño Fidencio, ¿no? Decían que se hacían unas filas impresionantes para que la gente fuera a curarse, ¿no? Así es. No sé si nos puedes platicar un poquito más del Niño Fidencio, porque me parece que es un tema muy amplio, pero también muy interesante, ¿no? O sea, porque de ahí parte, pues justamente ser de, no, tu deidad, no, pues el Niño Fidencio, ¿no? O sea, creo que está muy, muy interesante. Vaya, como tal, él tenía la facultad de desdoblamiento. Lo que se sabe, lo que se ha estudiado, yo, bueno, yo comencé hace, no, 14, no, 14, 17 años atrás, trabajando, sí, trabajando con la parte espiritual. El primer desdoblamiento que yo tuve en mi cuerpo y posesión, porque yo soy montador de muertos. Perdón, te voy a interrumpir, perdón. ¿Qué es desdoblamiento? Que mi espíritu mío sale de mi cuerpo, se desdobla para poder receptar la espiritualidad del Niño Fidencio y que él a través de mi cuerpo pueda hacer su labor o su comitivo, su desenvolvimiento a través de mi cuerpo. Tenía 14 años cuando pasó. Y fue algo muy, muy curioso porque yo me estaba desarrollando, o sea, desarrollando. Obviamente, yo tenía una preparación para poderlo receptar. O sea, preparación que a través de él, en otro cuerpo, me estaba dando. O sea, con baños, con oraciones, con penitencia, ayunos, para yo poder recibir esa espiritualidad. ¿Por qué? Porque tienes que tener, yo siempre he dicho, para todo tienes que tener una preparación. Si no tienes una preparación, entonces es a lo que vamos. Yo que voy a enseñarle a mis hijados o a mis hijos, me explico a través de la parte espiritual. Si no tuve yo una enseñanza, entonces tienes que tener una preparación. Y eso me pasó, yo tenía 14 años y no se me olvida. De hecho, Pedro, hay un señor que se llama José Pedro Valdez, editó un libro de Niño Fidencio que se llama Fidencio Cabalga de Nuevo. Lo tengo ahí, lo tengo autografiado por él. Porque mi primer paciente en lo espiritual fue una sobrina de él que venía de San Luis Potosí. O sea, llegan de San Luis Potosí con la dirección de mi casa, buscando al señor Leo, cuando realmente yo era un muchachito adolescente de 13, 14 años. Donde ellos platican y dicen que en una plaza en San Luis una persona grande les acercó y les dijo que estaba pasando por una situación su hija de enfermedad muy grande y que había un curandero muy bueno, un señor muy bueno, que se llamaba Leo en tal calle y tal dirección y que fueran a buscarme. Entonces, cuando ellos llegan, mi mamá dice, pues no, o sea, él se está preparando, pero Leo te hablan y en el momento que dice Leo te hablan, fue la primera posesión que yo tuve con el Niño Fidencio en la espiritualidad y cuando ya le estaba montado en mí les dijo que ya los estaba esperando y la sacó adelante la muchacha, la sanó y después de ahí llegó ese libro, firmado y autografiado por ellos, que se llama Fidencio Cabalga de Nuevo, que para mí fue como una prueba grande donde ya la espiritualidad estaba diciendo, bueno, naciste para poder servir en esto que es la parte espiritual. Y ya como religioso, tengo nueve años que conozco de la religión, pero voy a cumplir cinco años de tener santo coronado, o sea, tener mi hocha en Millerí, que me coronaron hoy ya con mi padre que es Obatala. Oye, ¿y quién descubre tu don? ¿Cómo te empiezan a preparar? Tú a lo mejor ya empezabas a ver algo, porque está también, es importante que menciones eso, ¿no? Para que vayamos armando el rompecabezas hasta llegar a lo que ya estás haciendo ahorita, ¿no? Bueno, todo mundo, ahorita en la actualidad, hay un descontrol energético y espiritual en muchas personas. Yo lo veo y a veces solamente observo y yo digo, bueno, en todas las cosas que se marcan en la vida, no puedes ir fuera de la realidad. Y yo soy de las personas que va en contra de todo eso. Entonces, en aquellos años cuando yo estaba más huerco, más joven, mi mamá me platicaba y una de mis hermanas que todavía está con vida y ella me llegó a escuchar en el vientre de mi mamá, donde yo le lloré en el vientre de mi mamá. Ahora, con el tiempo, yo escucho infinidad de curanderos que dicen, ah, yo le lloré en el vientre de mi mamá. Y realmente tú ves y no tienen ni una capacidad espiritual, ni una vibración espiritual, ni una energía, porque yo pienso que con esto se nace. Y me tocó, en mi familia nadie se dedica a esto. O sea, eres el único. Yo vine a revolucionar la familia. ¿Por qué? Porque había familiares, tíos que todavía viven, que se dedican a, se respetan a su religión cristiana y eso. Entonces, es como que era el frijolito negro entre toda la familia. Y me costó demostrar que realmente esto no era un juego de un niño de 14 años. ¿Me explico? Ya ahorita ya tengo 18 años trabajando la parte de la labor espiritual y me ha llevado a muchas cosas, a grandes cosas, como, pues te digo, o sea, poderme desenvolver dentro de la religión yoruba como tal y poder conocerme y conocer realmente qué es a lo que yo vengo al mundo. Realmente qué es a lo que yo vengo al mundo y hacia dónde voy. Y dónde voy a terminar. Cuando uno se hace santo, el santo te habla de tu presente, de tu pasado, pero también te habla de tu futuro. ¿Cómo tú vas a terminar? ¿Por qué? Porque al momento que tú coronas una hocha en tu cabeza, tú ya tienes una sentencia escrita por los santos y te van a decir, hasta aquí vas a llegar. O sea, ¿tú ya sabes hasta qué edad vas a vivir? Entre más o menos qué tiempo de edad voy a vivir, sí. Sé que me puede pasar, como me lo dijo mi oba, mi padrino, mi oba que me raspó la cabeza. Y él, como me lo dijo en ese momento, mira, ya hubo, tú te vas a caer de esto, no te vas a morir, tú no te vas a morir. De esto, y de esto, y de esto, y de esto, porque aquí está tu muerte marcada. Entonces, uno como religioso, pues sabe hacia dónde va. Órale, yo no sé si, digo tú, porque a lo mejor tienes la preparación espiritual, mental, incluso hasta física, para estar preparado para que te digan, oye, hasta cierta edad, entre este rango de edad vas a vivir. Yo no sé si a muchas personas les gustaría eso. Mira, yo en realidad, en el proceso, cuando yo llego, yo no sabía que yo iba a vivir eso. Entonces, sí, los primeros, se llama, la primera etapa en la religión es una etapa de un año, siete días. Vestir de blanco, con tus collares, dormir en la estera. Todos los días. Todos los días, y no salir. O sea, no tienes contacto con las personas físico, más que con ciertas personas limitado. Pero es un año donde le llevó a estudiar su ITA, y en realidad sí, mis primeros meses yo decía, ¿qué me hice? ¿Se me explica? O sea, yo decía, ¿qué me hice? O sea, ¿qué fui a hacer? O sea, no siento que yo me merezca esto, que me pueda pasar malo. Pero no hay signo malo. Ahora yo, como sacerdote dentro de la religión, como loricha, yo te puedo decir, no hay signo malo. Todos los signos son buenos. Pero tú decides cómo vas a vivirlo. Si lo vives en el IRÉ, que es la parte positiva, o lo vives en el OSORBO, que viene siendo la parte negativa. Entonces a nadie le gusta estar mal. Por eso la mayoría de los consagrados en la santería, o de los santeros que seguimos los consejos, llegamos a viejos, pero llegamos con una evolución que el santo nos viene a dar. Entonces viene modificando tu camino. O sea, de alguna forma tú te preparas y él te prepara también. O sea, dice, este puede ser… O sea, estás destinado a morir de esta forma, pero pues si haces esto, si empiezas a cambiar estos ciertos hábitos, puedes cambiar el rumbo. Oye, ¿y no está mal alterar como la naturaleza? En realidad, cuando yo comprendí la parte religiosa, yo dije, fui arrancado de mi mundo y morí el día que volví a nacer, porque no todos tienen el privilegio de nacer dos veces. Yo nací un 13 de febrero por el vientre de mi madre y nací un 13 de julio por las manos de mis padrinos y con mi astralidad, con mi madre, con Oya, que es lo más grande que me ha dado la vida. Y Oya me permitió ser arrancado del mundo para sembrarme de nuevo. La religión a mí vino a cambiarme la vida y a salvarme de muchas cosas. ¿Y cómo se elige el día? O sea, ¿te eligen? ¿O tú lo eliges? Se da. Se da. Como tal, no eliges el día. Yo no me imaginaba que ellos ese día fueran a nacer dentro de la religión un 13 de julio. Por eso te pregunto, porque es el mismo del 13 y luego del 13. Sí. Y mi consagración de mano de oro, la minicación en Ifá, para bajar mi ángel de la guarda, fue un 13 de noviembre. O sea, yo algo tengo con el 13. Literal así te lo digo, con el 13 yo tengo algo. Pero no sé, no te lo puedo explicar porque, por ejemplo, mi hermana acaba de coronar Ocha, que es hija de chango con Yemayá. Y en realidad yo tenía su dinero de su santo desde el año antepasado. Y por cosas del hacer del destino, todo se me fue de las manos. Y ahora que ella acaba de nacer el primero de noviembre del año pasado, pero no eliges el día. Es como de que es hoy. Y se dan las cosas y el santo te acomoda las cosas y se da. ¿Y qué es para ti el número 13? Digo, hablando ya de... Digo, sé que a lo mejor no entiendes por qué siempre es el 13, pero ¿qué representa para ti ese número? Mira, en sí tenía como que muy marcado el tabú en la primaria, ¿no? De que, ay, iba a cumplir años Leonardo y era como que el martes 13 o el viernes 13 y todo el mundo, ay, de la mala suerte y no sé qué. O hasta mi familia, ¿no? Mis premios y así. Y era como de que el 13 y el 13. ¿Qué representa para mí el 13? El 13 de febrero nazco yo, el 13 de noviembre es el cumpleaños del niño Fidencio. Él nace en las cuevas de Iramoco, Guanajuato, un 13 de noviembre, su verdadero día del que nació. Y nazco en La Hocha, un 13 de julio. El número 13 para mí tiene algo, algo que vibra, pero nunca ha sido de mala suerte. He estudiado y lo que yo he visto dicen que en la última cena Jesús tuvo los 12 apóstoles, pero él era el número 13. Y en mi vida, desde que yo nací, siempre me ha tocado ser líder, cabeza y maestro. Y yo siempre he dicho, no nací para ser cola. O sea, la vida me ha dado como esa parte en la cual me ha permitido aprender, prepararme, porque nadie me ha enseñado y tomar conocimiento y también conciencia de todos los actos. Porque llegas a un momento en tu vida en el cual no siempre fuiste lo que hoy eres. O sea, como todo, hice mis pininos, comencé de abajo, pero llegas en una madurez en tu camino en el cual dices, ah, nací para esto. Y ahora llevar una responsabilidad tan grande es algo muy bonito que la vida me ha dado. Pero también está difícil esa evolución. O sea, se sufre mucho, ¿no? O sea, no sé si nos puedes contar esa evolución, porque también es interesante. O sea, una cosa es que se te otorgue ese don o la vida, la naturaleza o alguna deidad te dé ese don. Y otra cosa es que tú sepas encaminarlo bien, ¿no? O sea, que te encaminen bien y que tú sigas ese buen camino. Sí, sí es difícil. Porque, bueno, yo hablo por lo que me... como me fue a mí en la feria, ¿no? Como luego dicen. Si es difícil, ¿por qué es difícil? Porque yo tuve que perder todo para poder ganar. O sea, literalmente. Y siento que hasta esa parte puedo decir que yo estuve a punto de perderme a mí mismo para poder ganar. Hoy estoy viviendo los mejores y más felices cinco años de mi vida desde que mi ángel de la guarda o ya llegó a mi camino, llegó a mi cabeza, llegó a mi vida. Te puedo decir que hoy estoy viviendo los mejores cinco años de mi vida que nunca había podido vivir. Porque me tocó a lo mejor cargar esa cruz para poder ser la persona que soy ahorita. Y siento que si en mi vida no hubiera pasado todo lo que yo viví o todo lo que tuve que pasar, no me hubiera convertido en esta persona. ¿Y qué fue lo que tuviste que pasar? Digo, si se puede... Lo que puedas contar, ¿no? Sí. Bueno, una de las cosas, pues la muerte de mi madre, que fue algo que me dolió mucho. Pues después la muerte de mi padre. Y como tal, pues mis hermanos todos tienen su familia, pero yo soy muy mezquino, muy hostil, ¿sabes? Como de que yo en mis cosas, yo en mi vida, y yo los veo y todo, pero yo, o sea, aprendí a defenderme solo en el mundo, ¿no? O sea, tenía 23 años, imagínate. Entonces para mí era como de que... Tenía 22, acabo de cumplir 23, porque mi mamá muere un 15 de enero y yo cumplo el 13. Entonces, o sea, para mí fue algo, fue un golpe muy duro. Y con ello, pues también muchas personas que se alejaron de mi vida, muchas personas que quisieron destruirme, apagarme, por todos lados me tiraban, ¿no? O sea, tanto por la parte de la brujería como por la parte espiritual, ataques espirituales y enemigos por todos lados. O sea, la vida así me hizo como que... Me dio las decaí, pero ahora que hoy ya me levanto fue la que se encargó de todo. O sea, ¿crees que ella puso esos obstáculos para ponerte a prueba? Siento que no todos nacen con la facultad. Por eso te digo. Mucha gente dice, ay, no, yo también le lloré en el vientre. O yo soy espiritista, o yo trabajo con ciertas espiritualidades. No, es que no es el yo, 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 ¿sí? O sea, tienes que vivirlo. Hoy por hoy, muchos de mis agados me dicen, padrino, es que usted está arriba, yo soy el otro. Sí, pero atrás están todas las cicatrices. De lo que yo era a lo que hoy la religión ha transformado en mi camino y en mi vida. siento que a lo mejor muchas personas que vean esto se van a sentir identificados, pero para esto se nace. Fíjate que yo me siento identificado en la parte de cuando inicié este proyecto y lo almocho, ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, tú no lo has escuchado. Pues yo inicié este proyecto con pedros micrófonos, una consola y ni siquiera era en video, ¿no? Entonces, pues en el camino igual, este, está loco, este, pues para qué lo haces, pues de eso no se puede ganar y luego cuando las personas me dicen, no, ¿cómo te está yendo? Bien, pero chido, ¿no? Y pues no, pues sí, ya está, ya de esto ya se está ganando algo. Entonces, de alguna u otra forma esas cicatrices están, ¿no? O sea, del camino, o sea, yo creo que si tú te enfocas en lo que quieres, en ese objetivo y no solamente en la religión, pues lo vas a lograr, pero sí, en ese camino se sufre mucho que a muchos no les gusta sufrir ese camino, por eso es que a lo mejor no todos llegan, o sea, no es fácil. Así es, no puedes salirte de tus costumbres porque si no, te pierdes. O sea, si tú acostumbrabas algo hoy no porque ya estés arriba, se te va a olvidar esto, o sea, tienes que saber llevar ese valor y aplicarlo en toda tu vida. Yo te trabajo desde los 14 años con tantas personas en consultas y te puedo decir que llegué a una etapa de mi vida que yo dije, oye, yo hasta como que psicólogo ya me la voy a aventar, ¿sí? Porque te lo juro, o sea, la vida me hizo madurar desde muy pequeño atendiendo tantas cosas y viviendo tantas cosas y llegando tantas personas que hoy por hoy la gente me ve, pero como todo hijo voy a, yo me disfrazo, o sea, me disfrazo en cuestiones de que yo digo, bueno, esta es mi vida espiritual con mi gente espiritual, esta es mi vida dentro de la religión con mi familia religiosa y esta es mi vida personal, pero al final de todo esto yo siento que más allá de muchas personas que puedan realmente conocerme van a decir, o sea, todo lo que este, la forma en la que te desenvuelves, la forma en la que hablas, todo lo que la vida me convirtió hoy por hoy, este, pues sí, es porque atrás venía, vienen muchas cicatrices, vaya, que la vida me enseñó dándome tanto golpes buenos como golpes duros, te puedo decir que yo ahorita tengo 5 años desde que yo me hice santo, me coroné la hocha, este, que se acabó eso, se acabaron las lágrimas de pena, se acabaron las lágrimas de sufrimiento, se acabaron las lágrimas de dolor, cuando yo le tiro lágrimas a mi ángel de la guarda, es el 13 de julio, para agradecerle y decirle, madre yo, ahora tú me estás dando tanto y siento que no, ahora yo siento que no lo merezco. Sí, claro, es que sabes qué, por eso al inicio de la conversación comentaba de que hay muchos tabús, porque las personas, a veces, incluso yo, o sea, yo creía que las personas de alguna deidad se la pasaban rezando, desviviendo animales, ¿no? Porque es la realidad, porque es lo que nos pintan las películas, las series, las telenovelas, ¿no? O sea, y está interesante ver, conocer a lo mejor esa parte de que, pues, cuando llegas a tu templo, a lo mejor te pones la bata, por así decirlo, de tu sacerdote, y a lo mejor cuando ya sales de ahí, pues, te quitas esa bata y te pones la bata de Leo, ¿no? O sea, que ya como que ya más relajado, o sea, ya más Leo, y eso está muy interesante. Sí, porque al final no confundes una cosa a la otra, o sea, al final del día, yo digo, no puedes fanatizarte, porque si hay gente que es muy fanática y el decir, ah, yo puedo oponerse este, como tú dices, ¿no? Como que ya el traje del brujo o del santero y no quitárselo y dormirse con él y levantarse con él y sentirse como Superman, eso es una mentira porque no existe. Yo le digo a la gente cuando se consulta conmigo, yo les digo, esto no es una cadabra ni mucho menos es Harry Potter, tampoco es la realidad. O sea, esto es energía, aquí hay que conectar, tu cabeza te va a llevar a la casa religiosa o a la casa espiritual donde te vas a desenvolver, donde te van a ayudar tus problemas, pero si tu energía y tu cabeza no conecta con mi vibración, búscale por otro lado porque no te lo voy a solucionar, no hay un brujo en el mundo que pueda decir, yo tengo el poder de hacerlo porque no existe, o sea, no existe para mí, hasta el día de hoy todo lo que yo me preparo y lo que he estudiado no existe, eso es una empatía, tienes que tener una conexión, una vibración y cuando se puede, se puede y cuando no se puede a la persona se le dice, mira, ¿sabes qué? No se puede, yo no te quiero estafar, yo no te quiero robar, pero no se puede y la gente a veces tarda en entenderlo pero después van buscando una cosa y se llevan otra, regresan a no sé a los 6, 7 meses y dicen, oye, ¿qué crees? pero que ya vine y quise hacer la madre pero si sé todo lo que me dijiste y que ahora conocí a una persona y él me valora, ok, pero no te fuiste sin nada, el muerto, el santo, no quiso ponerte esto porque era tu destrucción pero a la vuelta de la esquina te trajo una persona que realmente te valoraba y que te estaba esperando pero yo desde ahí ya te solucioné el problema pero no abusé de eso, ¿me explico? Ya te entendí, o sea, la deidad se va a encargar de otorgarlo, o sea, tampoco es tan fácil, o sea, yo no creo que aunque ellos, esa deidad tenga la facultad, pues no puedes de alguna forma distorsionar esa realidad, ¿no? o sea, porque si tú vas y haces un pacto con alguna deidad y le pides que seas millonario, pues a la mañana siguiente no vas a amanecer con los millones abajo. Tienes que trabajarlo, o sea, en realidad tienes que trabajarlo porque todo en el mundo, en la vida es un trabajo, ahora dime por qué los brujos más poderosos se dedican a estar este, brujeando, santeando, cuando realmente tienen esa gran facultad y están pactados hasta con el mismísimo demonio y por qué no están arriba, o sea, porque siguen trabajando para el pueblo o consultando a través de sus citas, eso no existe, o sea, desde ahí ya vas fuera de la realidad. Sí, o sea, les va a dar muy buen dinero porque van a tener muchas citas, mucha gente va a ir a verlos. Pero tienes que trabajarlo, no puedes perder los pies de la tierra porque ya ahí entras a una parte en la cual ya no estás cuerdo, ¿me explico? ya no estás razonando tu labor como curandero, como brujo, como sacerdote, como lorisha, ¿me explico? o sea, no lo estás haciendo. Oye, cambiando un poco de tema, si nos puedes explicar un poco tus collares que es protección y si algún color quiere decir algo y también, discúlpame, ¿cómo se llama? Aquete. Aquete, ok, ¿eso qué quiere decir? Bueno, como tal, cada collar representa un santo o una deidad que yo tengo. No puedes tú cargar un collar de un santo que tú no tengas, ¿me explico? Por ejemplo, lo que yo traigo son los santos que yo tengo en mi ley, que en mi ley es casa, en mi casa de santo vive cada uno de esas deidades y cada collar representa un santo como lo que es Ochún, como lo que es Yemayá, como lo que es Eleguá, como lo que es Oyá, Changó, Batalá o Changlá y como tal, en realidad no estoy cargando un collar o un eleque como le llaman, sino estoy cargando la fuerza o la astralidad del Orisha conmigo que me acompañan, que como tal me protegen, me levantan o me traen un bienestar a mi vida. La parte en la cual nosotros tapamos nuestra cabeza es porque, bueno, yo vine por primera vez a hacer este podcast. Muchas gracias por la invitación. A ti, gracias por aceptar. Que me ha pasado que he trabajado con las personas que también nos invitaron y entonces vos llegas a un lugar, hay energía, hay astralidades y prácticamente estoy tapando mi lirí, mi cabeza donde está mi santo o mi hocha puesta y lo estoy cubriendo, lo estoy tapando, lo estoy protegiendo, como tal es para eso que se usa el aquete y las mujeres pues su zanquilla dentro de nuestra religión, pero por lo regular siempre tenemos que ya la gente no la acostumbra tapar nuestro, nuestro orí, nuestra cabeza. Yo nunca lo había visto, está muy interesante lo que cuentas, te estás protegiendo de la cabeza y aparte te ves a tus santos colgados, ¿cuántos son? En realidad los que yo tengo, bueno, este es de Changó, Oshun, Ogun, Ochozi, Elegua, Batalá, este es de Orula, Yemayá, tengo Argayú y el de Ollá y este que está aquí es un collar de pionía porque de un tiempo para acá me hice muy indeciso, entonces cuando recibí Argayú, ahora que fui a Cuba, a casa de mi madrina, Oloritón, este, recibí Argayú, me entregó, me entregó más deidades, más poderes y lo recibí y me marcó este Argayú que tengo que cargar un collar de pionía para quitar la indecisión y ser más firme en mis, en mis decisiones. Ah, para que vayas por el buen camino, o sea, y todo se va conectando, o sea, que tomes mejores decisiones para que no, a lo mejor ya pensando a largo plazo, que eso que te marcaron que iba a ser tu final, a lo mejor puedas, este, ajá, desviarlo, ¿no? Sí, y más porque si estaba pasando por una transición ahí donde me estaba como que, vaya, ¿no? luego como que a veces no conectas la cabeza y el corazón y los sentimientos y los santos te dicen ya está aquí y entonces si ya sé más preciso dice el Argayú, bueno, hay que ponerle el collar de pionía y ya dije, pues ahora sí ya como que me acomodaron ahí los cables, ¿no? Porque todo el santo te viene acomodando la vida, en realidad te viene acomodando la vida y qué bonito que el santo te venga acomodando y te venga salvando de situaciones en tu camino. Oye, me gustaría que entráramos a la parte de, ya un poco más a lo que haces el día a día, la parte de amarres, de despojos, de consultas, ¿cómo lo trabajas tú? Ok, bueno, como tal ahorita estamos estudiando el caracol, este, mis llavositas que ahora que están en su etapa de llavoraje que consagré y tu servidor. Es un poco difícil porque aquí en Saltillo, como te lo comentaba, no hay mucha religión, es muy escasa la religión, entonces, como tal, si yo tengo que estar como que picando piedra porque pues imagínate, le estar yendo a Cuba, no voy a aprender en una semana, o sea, es un estudio amplio y muy grande, entonces sí estoy como que dando mis vueltas a la Ciudad de México, pero también tengo una virtud porque dentro de mi camino espiritual tengo una, un espíritu muy fuerte que es una gitana, que gracias a ella es la que realmente es la que me da como luego dicen, pues el iré o el iré, la che, la comida a mi casa por medio de las cartas, yo soy tarotista, tengo también 18 años siendo tarotista y la claridad y la, la claridad y la virtud que ella me ha dado es imparable, o sea, a través del tarot la gente me busca por mis consultas. Oye, mencionas la gitana, ¿quién es la gitana? Bueno, yo tengo un espíritu, una muerta, se llama Margarita, bueno, se llamaba Margarita en su tiempo de vida y esa es mi mano derecha, en realidad es un punto también muy bueno que hay que tocar porque en realidad en la religión yoruba no podemos mezclar nosotros lo que es el tarot porque no es un oráculo para los santeros leer el tarot. Es caracol, es este, obvi que es el coco y, bueno, los paleros del chamalongo y los, y los difa, el epueli con el que ellos trabajan en su tablero para consultar la adivinación con orumila. En esta parte, dentro de lo que te marco todos tenemos una espiritualidad y mi conexión con mi gitana es muy, muy fuerte, muy amplia que la forma, mi forma de adivinación es por medio de la claridad a través de las cartas pero ya hoy por hoy pues tengo, voy a cumplir cinco años el 13 de julio como te comento y estoy practicando y estudiando el caracol para seguir lo que viene siendo por regla de hocha como te lo explico no puedo yo como luego dicen como quitarle y ponerle, ¿no? O sea, es lo que es, es por regla de hocha el caurí que es el caracol, estamos estudiando el caracol pero por hoy domino mucho el tarot, las cartas. Que es un tema también muy amplio, ¿no? Muy interesante el tarot. ¿Qué porcentaje de efectividad hay en el tarot? Alguien que sabe manejarlo bien. El porcentaje en el tarot te puedo decir que es muy grande. ¿Por qué? Porque también es bueno para mí, mi tarot es como un memorama, es como que bajar las cartas y hacer un memorama y estar como que acomodando las piezas del rompecabezas hasta yo poder ver tu vida. Ya yo la veo, yo me meto adentro y es ahí donde es mi método de adivinación. Si tú me dices qué porcentaje tiene o qué variante verídicamente tiene, te puedo decir que va dependiendo del tarotista. Pero como la claridad está con mi muerta, con mi gitana y ahora con la evolución que yo le he dado, pues sí, es muy amplio. Orale, está muy interesante. Pero a mí también algo que me mueve mucho y creo que no está chido es los charlatanes, ¿no? Porque vemos infinito, o sea, tú vas a Ciudad de México y tiro por viaje ves que se leen las cartas, ¿no? ¿Cómo, qué le puedes decir a la gente que si hay alguna red flag para decir, oye, esta persona, no, no, esto no, es puro charlatán. Ya, pues yo siento que en esta parte pues nos vamos conociendo, ¿no? Luego dicen como que entre gitana no le demos las manos, pero pues nos vamos conociendo y vas como que tomando en parte aprendizaje donde tú dices, ¿sabes qué? Esto sí, esto no va. O sea, yo como religioso te puedo decir que yo soy muy cuidadoso con mis cosas religiosas. Porque si antes de que, por ejemplo, yo acabo de, mi hoy acaba de parir ahora que fuimos a Cuba y yo antes de eso yo fui a trabajar a otros santos y sé cómo se hace la ceremonia, sé cómo van las cosas y yo estaba cuidando cada más mínimo detalle, o sea, cuidando todo lo que es porque esto es para toda la vida y, por ejemplo, bueno, nunca sabía de una evometa pero me me hicieron el mío y entonces vas tomando como que recapitulando las cosas y ya vas, pero tú ya sabes lo que se hace. ¿Me explico? O sea, cómo se hacen las cosas, qué es lo que se tiene que, qué es lo que se lleva, qué es lo que se pone, qué signos avientan, registrar todo, anotar todo, guardar todo y saber con quién tú lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque si hay mucha estafa, si hay mucho charlatán, pero también yo pienso que hay muchas personas que les falta prepararse, estudiar y saber qué es lo que vas a hacer. O sea, llenarse no solamente de decir soy yoruba, sino de llenarse de la cultura yoruba. ¿Qué es la que te ayuda? Que es nuestra religión. Ya. Que es nuestra religión. O sea, de entrada, saber mollubar. La molluba es donde vienen nuestros muertos, donde tú marcas la cadena de tu rama, donde marcas la cadena de tus muertos, donde tú estás haciendo este conocimiento con ese código de ese rezo en el lukumí para poder conectar y tener una conversación con el santo. Entonces, son muchas cosas que tú tienes que estar preparándote y estudiar que decían ¿yo cómo voy a aprender todo esto? Pero a base de los años lo vas aprendiendo. ¿Por qué? Porque la vida te va poniendo en una posición que ya no es la misma de ayer. Entonces, tienes más responsabilidad y más responsabilidad y más responsabilidad. La gente que ya hace sus cosas, bueno, yo me quedo, yo digo, te hicieron una ceremonia así, ¿qué le pusieron? Y es esto y se me quedan viendo así como que ya se ponen en el video, ya bueno, ya no me digan nada porque luego también es meterte en broncas. ¿Sí me entiendes? Ah, de que sabes cosas de más. Ajá, de que sabes cosas de más y que dicen, bueno, ya fuiste y ya ahora te dijeron esto y es como que entra la duda y tú dices, bueno, ¿sí me explico? O sea, yo prefiero que se hagan las cosas bien hechas y si me van a salir tres, cuatro pesitos más arriba, los pago, pero que se haga bien hecho. ¿Para leer cartas necesita estar la persona presente? Sí. ¿Forzosamente? No, forzosamente porque incluso yo estuve en un programa hace, ¿qué fue? Hace como, si antes de serme el santo, como cinco años y medio, casi seis, estuve en un programa y pues gracias a mi madrina Olufandei, este, que ahorita pues no sé de ella, pero me enseñó ella a desenvolver la parte del tarot sin la persona, o sea, ahí nos entraban llamadas al aire y pues estábamos en cámara, ¿no? Y tenía yo que aventármelas y ya estando ahí, pues era como que yo era novato, principiante y mi madrina era de que tú contesta y tú contesta hasta que me desenvolvió y pues bien o mal, gracias a ella, este, sé lo que, lo que sé a través de, del tarot también y eso me hizo hacer también directos, hacer este, en vivos y pásanos un nombre completo, fechas de nacimiento, tan, tan, tan y empecé a conectar con mucha gente. ¿Por qué no lo hago? Porque en realidad si tengo mi trabajo, está muy demandado, o sea, tengo mucho trabajo, demasiado y tengo gente que me ayuda aquí, pero la gente que me ayuda aquí este, y que viene conmigo no quieren consultarse con el ahijado, sino quieren con el padrín, no sabes cómo y luego ya como que se encelan, pero, pero no me vas a limpiar tú, pero no, entonces es como que si no, no te puedes, este, hacer en mil pedazos, entonces por lo regular sí, cuando ya tengo, ahorita tengo gente de fuera, tarde, tarde pero seguro, o sea, me puedo tardar un mes, tú ya me mandaste lo de la obra, que te voy a hacer, el trabajo, voy a la madre y a lo mejor ya tenemos un mes que no he podido, es lo que tú quieras, pero te lo hago y no es el dinero, porque también yo siento que es en el momento que yo sienta que es ese día el tiempo y la energía para que eso te funcione, ¿me explico? ¿Tu de edad te avisa cuando es el tiempo indicado o solamente es cuando tú nada más lo... Ah, de repente así de que ahorita deja de volar en ese momento conecto con la persona, hacemos la videollamada y hacemos el trabajo, pam, 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 ya lo saco adelante y después me marcan y me dicen ah, ya gracias, ya se me solucionó y soy el otro, pero sí tiendo a... A veces cuando es con gente de fueras a tardarme un poco más, ¿por qué? Porque aquí siempre tengo mucho trabajo, o sea, demasiado trabajo, entonces a veces no me puedo partir en mil pedazos, que sí quisiera, pero no. Oye, háblanos de los amarres, ¿cómo está? Porque es muy interesante cómo lo hacen ustedes, porque cada deidad es diferente, ¿no? En Catamaco se hace seguramente de una forma y tú lo haces a tu forma, ¿no? En la santería, ¿cómo es? Bueno, por medio, te voy a hablar por la parte espiritual o brujesca, pues se trabaja como lo que viene diciendo con veladoras, mieles, pertenencias de la persona, rastros de la persona, fotografías, ya le vas metiendo tus enseres, vas a sonar tu trabajo. No hay mejor magia, y eso lo puedo garantizar ante cualquier brujo, no hay mejor magia que la que sale de ti. ¿Me explico? O sea, yo puedo agarrar esa cerveza y le puedo poner canela, miel, nombre de la persona y te funciona, así, sin necesidad de tener yo a la deidad en frente ni nada de eso. Yo puedo poner un vaso de agua y meter a una persona y trabajarla y dejarlo en un rincón y te funciona, porque la magia vive dentro de uno, está dentro de uno. Pero, cuando tú ya ves que tú ya hiciste ese trabajo y que no te está pegando, bueno, ya nos vamos arriba de la santería. Y ya con la santería, bueno, pues sí, se puede trabajar arriba de ciertas deidades. Una de ellas, pues es Ochún, que es la diosa del amor, la coqueta, la dueña de la miel, el otro, su campana, su dulce, su canela. Le pides y el santo responde. Pero, en realidad, la magia y el poder está en la persona. ¿En qué tanta energía se hace para mover? En qué tanta energía se hace para mover, exactamente. Y ahí entraría otra vez regresando al tema de un alto astral o lo va a hacer más rápido. Exactamente. Sí, está interesante. ¿Y cuánto vale una marra contigo? Yo lo hago entre los cuatro mil y seis mil pesos. Ok. Dependiendo también el estado del vínculo de la persona. Sí, porque yo siempre paso primero, yo le digo, mira, primero vamos a preguntarle a mi muerta, o sea, mi gitana. Te hago una consulta y vemos, preguntamos un nombre de la persona, nombre tuyo, vemos que no traigas un trabajo tú que te atrase, que no traiga la persona otro trabajo. O sea, hay que hacer una investigación y que no venga con atrasos. Y ahí va a salir todo. Si la persona viene con a lo mejor, no sé, un brujazo que traía anteriormente y yo le voy a hacer el mío, no le va a funcionar. ¿Sí me explico? O sea, como que lees la biografía de la persona, por así decirlo, antes de hacer el trabajo. Y ya viendo cómo está la persona, le aviento yo la piedra para que le caiga el brujazo. Oye, ¿y esa consulta cuánto cuesta? Se puede también en teléfono, ¿no? Sí. Ok. Yo cobro 500 mis consultas. Ok. ¿Y qué necesita la persona para que tú puedas hacer esa, leer esa biografía? Nada más con el puro nombre completo y la fecha de nacimiento. Y caliente, como se dice. Pues está muy interesante, o sea, ¿cómo? Pues sí, tienes que estudiar a la persona, porque si también la otra persona le hizo un trabajo para alejarla, necesitas revertir ese... Exacto. Sí, yo para todo siempre consulto con mi muerte, con mi gitana. Para todo. O sea, yo no hago, no doy un paso, sin autorización de ella. O sea, hasta en mi vida, ¿sabes? O sea, es de que saco las cosas, le pregunto, eso y lo otro, pero todo siempre de la mano de ella. Y siento que eso también me ha llevado a poder llevar un desenvolvimiento en el mundo, ¿no? O sea, que mi trabajo esté muy demandado en cuestiones de gente. ¿Pero por qué? Porque la gente me busca, pero porque sabe cómo trabajo. O sea, que de alguna forma no puedes cruzar esa línea, o sea, tienes que tener mucho cuidado con... ¿Qué pasa si cruzas esa línea? Pues quizás a lo mejor es como si tú fueras con el doctor, ¿no? Y entonces traes ahorita una gripa y yo te voy a dar este medicamento para una infección en el pecho. Obviamente una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces yo ahí le estoy atinando a tus síntomas, pero en realidad no te estoy dando el medicamento que te va a ayudar para que salgas adelante. Es lo mismo en la previa consulta yo voy a dar la determinación de qué realmente es lo que se necesita. Es como ya como el que dijo, ¿no? Si le voy a poner miel negra o miel de abeja. O sea, si voy a ponerme helado de caño le voy a poner miel de abeja. Va dependiendo. ¿Me explico? O sea, no puedes trabajarlo yo sin el consentimiento de ella. ¿Por qué? Porque es la que me va a indicar. Es esto, es esto, es esto y es el otro y se acabó. ¿Cómo te comunicas con tu gitano? O sea, ¿cómo, qué tienes que preparar y cómo es la señal de sí y cómo es la señal de no? Hay algo que yo siempre he dicho es como un changuito que está dentro de tu cabeza. Es como tu tu conciencia. Entonces hay momentos en los cuales has tenido una plática contigo mismo en tu mente, ¿no? De que de que estás pensando a eso y el otro y a veces como que tú mismo te contestas en la mente. Bueno, hay una voz interna dentro de uno que es lo que te está diciendo, que es lo que te está hablando, lo que te está soplando en tu mente, en tu oído, te lo va, no lo vas a escuchar como tal, pero si en tu mente te lo vas soplando, te vas diciendo, mira, esto es así, eso es así, es esa parte. Yo creo que un buen trabajo como lo estamos platicando es justamente eso, ¿no? O sea, que necesitas primero estudiar a la persona para después ver si va a funcionar o no. Sí, porque en realidad tienes que conectar con las cosas que realmente vas a manejar y vas a hacer y mucha gente no lo hace, entonces es por eso que yo también, yo soy muy incrédulo, yo tengo que verlo y vivirlo para creerlo, ¿sabes? Igual, o sea, si yo te voy a hacer un trabajo, yo primero lo armé, lo hice y te digo, este está perro, este se me va a aventar y la receta es única, ¿por qué? Porque ya me la vienen dando ellos mis muertos, mis espiritualidades a base de que es lo que se le va a poner. O sea, cada persona es diferente. Sí. Hasta la medida de lo que le vas a poner. de las cosas y con qué los vas a limpiar, todo es diferente. O sea, no puedo yo recetarle a 50 personas la misma receta. Oye, ¿y hay pactos con los santos? O sea, como hay pactos con la Santa Muerte, con Lucifer, ¿hay pactos en la santería? En realidad, no. No, no hay pactos. En realidad, el consagrar, el consagrar Ocha o el consagrar Torisha, al Akvatorí, es que nosotros no somos el santo en la tierra porque eso no somos nosotros, pero sí le damos al santo parte de nuestra vida hablándolo no por el mal sentido sino de dedicación, tiempo, preparación para darle esa evolución. O sea, que no es que tú pactes sino es que tú le estás entregando tu vida al sacerdocio o a la religión. ¿Me explico? Ya. Atendiéndolos el día de mi cumpleaños, preparándome, darles este obvio que viene siendo coco para que me dé signos para ver cómo estamos, ¿me entiendes? Hacer mis registros, preparar su tambor de fundamento para que la astralidad de añá que vive dentro del tambor le dé cuenta a Olófina Lotumare que se está haciendo un tambor de fundamento para un orilla donde se le hace su oro al santo y el santo pueda tener la conexión con nosotros y estar agradado con lo que le estamos haciendo dándole ¿cómo se llama? ¿replicando? Sí, como adorando, me explico, dándole más forifalía, adorando al santo, poniéndolo contento, feliz, como agradecimiento. Sí, ya, o sea que ofrendando para el santo para decirle oye, pues yo te traigo esto, te voy a poner una veladora cada semana. Sí, que en realidad el santo no te lo pide pero a medida que tú vas recibiendo pues vas dando. ¿y qué les gusta a los santos? o sea, ¿qué tipo de ofrenda? Se les da dimu que es fruta, fruta, flores y como tal pues ciertas inmolaciones que se le hacen dependiendo de cada santo pero en realidad no todo es sangre porque cuando tú tienes al santo bien hecho y cuando tú tienes al santo viviendo en tu casa que realmente está consagrado no ocupas de estar haciéndole inmolación o sea no el santo no va a estar conmigo y come sangre, 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 no o sea en realidad no porque si tú eres buen religioso con una fruta o con algo que tú hagas una obra no sé remolacha o cosas que se le pongan o ya tú solucionas o sea o con un plato y un coco y dos velas y vas y tú te le tiras y le pides tú solucionas que me ha tocado con mi gente si cuando han ido así bien desesperadas en cosas fuertes pídele a ella tócale la vaina pídele y ofrécele lo que tú consideres y creas que se lo vas a traer ¿qué le puedo traer? traele flores de colores a mi olla le gusta a la semana van y van y se las dejan y yo ya si ya se solucionó ah mira como arte de magia pero en realidad ese es el santo que también ahí entra el tema de la fe ¿con qué tanta fe vas si lo pides? ah pero por ejemplo si hablamos de las estadísticas de lo que viene siendo Monterrey lo que viene siendo Guadalajara lo que viene siendo México y otras partes de la República Mexicana en la santería pues están más demandadas en cuestiones de que hay mucha religión y aquí la gente apenas está conociendo la religión entonces la gente viene a adorar un oriza pero realmente no sabe qué es lo que qué le ofrezco qué le digo cómo le hablo me explico entonces es como que para ellos algo nuevo y no creo que sea tanto por la fe sino vienen ellos como que pidiendo adorando este un oriza y conociendo de 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 la inmensidad que puede llevar esa potencia a tener que una vez que ya se cumple ese ese que ellos pidieron la gente se convierte o sea es como empezar a atar a la gente ah deja investigar más de lo que es la religión de la igua esto y el otro y luego ya es cuando de que bueno quiero que sea mi padrino cómo me puedo iniciar cómo puedo hacer mis iniciaciones ah mira yo siempre la religión se basa en secretos que no se pueden revelar pero yo no revelo los secretos yo les digo es así es así es así es esto si tú mañana si tú mañana vas a tocar una puerta y lo que te van a hacer te van a hacer esto apréndelo ¿por qué? porque el día de mañana yo no quiero que vuelvas a mi casa llorando y diciendo que no te hicieron las cosas como deben de haber sido porque me ha pasado aquí en Saltillo ha pasado o sea aquí en Saltillo hay personas que que dicen estar en la religión y no lo sé todo pero lo que no sé lo pregunto con mis mayores y lo que mis mayores no saben lo preguntan con sus mayores en Cuba está mi mi tatarabuela de santo hija de Yemayá todos desde el mundo y tiene 90 y tantos años hija de Yemayá entonces el padrino de mi madrina tiene 60 y tantos casi 70 y y mi madrina tiene 38 años de tener ella coronada en su cabeza entonces estamos hablando de gente que tiene conocimiento no mucha experiencia que mucha experiencia tiene conocimiento y que se la pasan trabajando en Cuba la religión oye y cuántos rangos hay en la santería o sea cuál es como del más leve al más al que tiene mayor conocimiento la jerarquía más alta que tenemos nosotros dentro de la religión son los babalaos los sacerdotes que vienen siendo en la parte de Ifá para mí es la jerarquía más alta que se hay y que respeto porque hay muchos olorichas o muchos sacerdotes en la rama en la mía de Ocha que son anti babalaos y hay otros que si trabajamos con babalaos yo soy de la parte que trabaja con babalaos porque porque Orula al final fue el primer santo y fue uno de mis primeros santos que entró a mi casa o sea Orula fue el que me dijo eres hijo de Oya y Oya su ángel de la guarda y hasta el día de hoy a mi Oya me ha cambiado toda la vida entonces es ser agradecido con Orula entonces yo trabajo con babalaos con los sacerdotes con sus hijos de él ¿me explico? pero ¿por qué solamente un babalao puede determinar el ángel de la guarda de cada persona? no también hay santeros que bajan el caracol de su ángel de la guarda y pueden determinar el ángel de la guarda de ciertas personas antiguamente decían que eso era correcto y mucha gente hoy dice que no y otros dicen que sí entonces yo no me baso como que adivinar pero por lógica porque la religión es lógica si antiguamente todos iban a la tierra de Ochún y Ochún lo recibía y Ochún decía tú eres mi hijo tú eres mi hijo tú eres mi hijo y luego todos iban a la tierra de Changó y Changó tú eres mi hijo tú eres mi hijo tú eres mi hijo pues hubo un descontrol en el mundo entonces al ver eso Orula dice yo no voy a la cabeza de nadie solamente yo voy a la cabeza de mis hijos pero mis hijos los babalaos van a determinar a través del oráculo de Ifá qué ángel de la guarda corresponde para cada cabeza qué hace el sacerdote Tefar hacer la ceremonia de Yacofán y Tefar para dar un Itá y poder determinar qué ángel de la guarda va a ser el que va a regir tu vida un caso por ejemplo en tú sacas un signo y en ese signo este no sé dónde decir eres Ogunda la masa en la unión está la fuerza pero en ese signo habla Ochun en ese signo habla un suponer este supongamos no decir que que están hablando cesando porque después van a salir con sus cosas o habla Ochun o habla no sé Obatalá y habla Ogun pero pero qué pasa aquí la que habla más fuerte a lo mejor en ese signo es Ochun pero si Ochun es tu ángel de la guarda pero no va a venir a darte lo que tú necesitas en el mundo en la vida van a preguntar por el otro santo y así sucesivamente hasta que sea el que tenga que ser y ahí es cuando tú ya pasas a la otra tierra que es la hocha donde tú coronas el santo y como tal si tu ángel de la guarda es una mujer en el parimento de tu hocha tienes que tener un papá forzosamente forzosamente ok que es el que va a ver por ti y a respaldarte como lo hace tu ángel de la guarda que está coronada en tu cabeza a la ecuatoria entonces ¿qué pasa ahí? que entonces te vas dando cuenta que al final tú estás respaldado por otro santo varón en dado caso que en tu mano tú seas hijo de un varón en la hocha tienes que tener una mamá o sea que se para se compense de alguna forma tanto papá como mamá como mamá exactamente oye Leo me gustaría entrar a este tema que creo que es bien interesante en el tema de la comunidad LGTBIQQ y más espero que lo esté diciendo bien ¿cómo es? porque normalmente es un tema que no se toca en las religiones porque estamos en una época donde estamos forcejeando esa parte de si aceptamos no aceptamos y déjame ver y no sé cómo va a estar la onda exacto bueno en esta parte siento que a lo mejor mucha gente va a causar controversia pero en realidad y la realidad dice muchas personas dicen no es que lo tengo prohibido pero al final yo pienso que si vinimos de una regla de hocha hay que seguir la regla y hasta mis conocimientos en la parte de IFA los adodi o los homosexuales no subimos a a la parte de IFA y lo digo no subimos porque yo también soy homosexual no subimos a la parte de IFA en la parte del palo mayombe si te puedes rayar pero no puedes este como que dar como que vida a través del palo mayombe como adodi y en lo que viene siendo la parte espiritual en el espiritismo y lo que viene siendo la parte santoral de hocha como loricha si podemos trabajar la religión como tal de hecho fíjate que hay un dato muy curioso que en aquel tiempo los mejores oases que eran los que raspaban las cabezas pues eran adodis eran homosexuales y en una parte también se habla donde nosotros también salvamos la religión y las mujeres también había mujeres oases ahora ya es muy raro que tú veas una mujer ova porque en una parte también a veces la religión es un poco machista pero dentro de lo que cabe en el culto yoruba nosotros como adodis o como homosexuales dentro de la religión somos los que más parimos los que más dejados tenemos somos como los que más damos vida entonces también viene dependiendo de la rama en la que vengas por lo regular creo que hay cuatro ramas no tengo el conocimiento así preciso pero una es la china le llaman en Cuba y la otra donde yo vengo es la pimienta o sea yo vengo de la rama de la pimienta pero creo que hay otras más no sé no sé si te dio el nombre pero hay otras ramas más bueno yo conozco de la mía que es la pimienta y habla donde en la casa de Fermina Gómez pues la mayoría de lo que se ha salvado el pueblo y los que venimos de esa parte de esa raíz pues veamos a todos está muy interesante como la santería de alguna forma está pues está abierta o sea otras religiones digo para no entrar tanto en controversia está penadísimo o sea te pues te pueden hasta desvivir o sea en religiones está pues no está bien visto o sea y creo que yo creo que toda toda cosa todo esto que está en este mundo terrenal necesita evolucionar o sea yo creo que incluso las religiones deberían de evolucionar o sea no sé por qué es un tema que que causa tabú o sea es un tema que está o sea que estamos viviendo actualmente exactamente y con el tiempo pues las cosas a lo mejor el mundo va cambiando va transformando nuevas nuevas cosas pero pues en realidad yo siempre he hecho bueno yo respeto por regla de ocha hasta donde se me tenga permitido porque si fue como que eso fue algo muy controversial cuando yo recién me hice el santo porque hubo una persona que me odiaba así como que a muerte y yo no digo como que te dices el santo y todo el mundo decía ay tiene ochemeye y tiene ochemeye el ochemeye nace en el cinco cinco nosotros también manejamos lo que viene siendo por números por números signos y nace ochemeye cinco cinco es la persona que no puede parir dentro de la religión porque también hay hay santeros que prácticamente son como estériles en nuestra religión o sea que el santo te apresa y nada más te quiere para para él pero no para que tú tengas hijos o hijados o trabajes la religión como tal entonces yo dije pues como y lo investigué digo con el tiempo y en realidad no nada que ver o sea nunca saqué yo ningún signo con ochemeye y todos mis signos son muy evolutivos que también gracias a la vida le doy que al menos dentro de la religión no hay signo malo todos los signos son buenos y siento que a mí los santos me han bendecido con esos signos Leo ya estamos casi por terminar vamos a pasar a una sección que se llama la muerte y la pregunta es la siguiente ¿qué pasaría si llega la muerte y te dice Leo son tus últimos segundos de vida pero te voy a dar una segunda oportunidad de que me digas por qué debes de quedarte en este en este mundo ¿qué le dirías? yo le diría que ya no me quedaría en este mundo me iría en paz a gusto feliz con lo que he logrado sin arrepentirme de nada pero sí le pediría que si volviera a nacer volvería a clonar santo o sea quisiera volver llegar a la religión este nuevamente y tener otra vez santo hecho oye y ya por último recomiéndanos no sé algún libro algún algo que quieras recomendarnos algún disco de música bueno como tal los libros del maestro Allan Kardec son muy buenos es una base muy importante dentro de la parte espiritual porque si no tienes una buena espiritualidad no vas a tener un buen camino sea en la religión sea en tu propia vida sea en lo que tú ejerzas todo esto es una conexión y los libros del maestro Allan Kardec te guían demasiado en el mundo ¿y tus redes sociales para quien quiera seguirte incluso tu whatsapp si lo quieres dejar o donde pueden hacer consultas? mis redes sociales yo estoy como Leonardo Hernández Romané en facebook Leonardo Hernández Romané y mi whatsapp de trabajo es el 844-598-0219 844-598-0219 pues que sigan apareciendo ahí a lo largo del video en la descripción dejamos ahí los links de tus redes sociales y el whatsapp muchísimas gracias por carle le estuvo aprendí demasiado en esta conversación que tuvimos pues muchísimas gracias por permitirme platicar contigo y que porque el tiempo es valioso igual a ustedes gracias por la invitación pues está abierta la parte 2 estará interesante en un tiempo después pero bueno muchísimas gracias a los que llegaron a este punto del podcast denle like suscríbanse compartan ya saben que ahí todos los jueves tenemos capítulos nuevos y pues nada hasta la siguiente chao 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 chao